Bueno, pues en primer lugar dar las gracias por supuesto al presidente del CERMI y aprovechar esta oportunidad que nos han brindado para hacer esta visita y para acompañar al presidente de la comunidad en la inauguración de estas jornadas que sin duda son fundamentales. Nosotros desde el Ayuntamiento seguimos colaborando con todas las entidades sociales del tercer sector, sobre todo en tres líneas. Una línea muy importante es la accesibilidad universal, saben que tenemos que hacer una ciudad mucho más amable, más accesible a todas las personas con otras capacidades y sus familias. Por supuesto también la plena integración en todos los sentidos, el ocio, el empleo, recientemente hemos tenido diferentes encuentros en los que hemos visto cómo podemos sacar las convocatorias de mayores plazas para personas con discapacidad para que tengan más autonomía y mayor independencia y por otro lado la colaboración siempre del Ayuntamiento con la comunidad autónoma en las ayudas directas y el servicio a domicilio que se presta para un respiro a las familias y sobre todo la atención que necesitan estas personas. Nosotros no seríamos capaces de abordarlo en Cartagena sin el tejido social que tenemos, que tenemos una maravillosa red en permanente colaboración con ellos, damos respuesta a todas sus necesidades y en esa línea queremos seguir trabajando. Seguiremos desarrollando el plan de atención a personas con discapacidad, organizando todas las actuaciones transversales, no solamente con la concejala de política social, sino todas las áreas de gobierno y también en otras inversiones que tenemos previstas en esta legislatura, como es poner a disposición de tres entidades, en concreto TP, AFAL y Parkinson, el antiguo Centro de Salud de San Antón y por otra parte también saben que tenemos previsto llevar a cabo una inversión en una infraestructura en el antiguo Colegio de los Barreros que también va a dar uso a diez entidades sociales. Una junta directiva donde vamos a hacer un balance, balance de los últimos cuatro años de la discapacidad, un balance en el cual podemos poner en valor la puesta en marcha de la atención temprana, muy importante, también la subida dentro de las viviendas compartidas y las viviendas tuteladas del dinero de bolsillo para las personas con discapacidad, que también no es un tema menor y últimamente también en el último año también hemos tenido un aumento importante, sensible de plazas de discapacidad y también hemos tenido la posibilidad de crear políticas de accesibilidad a través de un convenio de colaboración que hemos mantenido con Turismo y también con la Consejería de Transparencia, que nos ha permitido el poder modificar todo lo que es la comunicación con la administración de forma telemática para que cualquier persona con discapacidad pues tenga esa posibilidad de tener esa comunicación. Después también hemos mantenido conversaciones porque es muy importante para nosotros mejorar la financiación de las plazas, es importante que tengamos un sistema de financiación estable para mejorar esa financiación de las plazas y también la puesta en marcha del decreto de accesibilidad universal que permitirá que todas las personas con discapacidad pues puedan desarrollar su cualquiera actividad sin ningún tipo de barrera ni arquitectónica ni ningún otro tipo. En una reunión que es importante porque importantes son las personas que van a participar en esta reunión. Yo siempre estaré y estoy eternamente y muy agradecido al trabajo que se desarrolla desde el CERMI y todas las asociaciones que lo conforman. Son hombres y mujeres que están dando cada día lo mejor que tienen. Sus recursos, su tiempo, lo que saben, su experiencia, su conocimiento, lo están poniendo al servicio de las personas con discapacidad en nuestra región y sobre todo, y es lo más importante, de garantizar la igualdad de oportunidades del millón y medio de hombres y mujeres mayores y pequeños que vivimos en la región de Murcia. ¡Gracias!